¿Por qué nunca has tenido hijos? Bueno, mala suerte mi mujer, mi ex-mujer, y yo lo intentamos una temporada, pero no pudo ser. Bueno, el problema lo tenía yo. Y eso, fíjate que creo que fue algo definitivo a la hora de romper con el matrimonio. ¿Pero por qué tu mujer te lo reprochó? No abiertamente, pero yo creo que no me lo perdonó nunca. Pero eso no es algo que haya que perdonar. Ya quería ser madre, y a mí también, ¿eh? Me habría gustado tener hijos, pero... Yo creo que habría sido un padre estupendo, justo. Bueno, tengo un sobrino que para mí es como un hijo, ¿sabes? Ignacio, que yo le llamo Iñaki. Sí. Y me ha hecho abuelo y todo, pero vive muy lejos. O sea, que también te hacía ilusión tener nietos. Sí. Me gustan mucho esos locos bajitos que dice Serrat. No sé, bueno, y de todas formas, para mí Libertad es como una nieta. Ya. Recuerdo que mi padre también me dijo que... Que le habría hecho ilusión ser abuelo. Y me acuerdo que me eché a reír y le dije que se podía esperar sentado. Ya no entraba en mis planes. ¿Pero por qué? Bueno, porque ser... Ser madre y ser policía a la vez. Es un poco difícil, ¿no? ¿No te planteas ser nunca madre? ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Eh, eh? ¿Qué te pasa? Es que... Que estoy embarazada, justo. Pero bueno, pero no llores, mujer. Si eso... Eso es una buena noticia. Ya, pero es que me... Me gustaría mucho poder decírselo a mi padre. Ya. Y que me siento muy sola. Bueno. No te... Eh, eh, no te sientas sola. Aquí estoy yo, para lo que necesites. Que ya lo sé, ya lo sé, pero... Que ya sabes a qué me refiero. Ya. Te refieres a Jorge, ¿no? Será un buen padre. No sé, justo. Es que con todo lo que ha pasado entre nosotros, yo ya no puedo confiar en él. Bueno, tú lo que tienes es miedo. Pero es normal. Pero ¿cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien, justo? Eso sale solo. Ya, pero... No sé, es que... Lo único que quiero es que... Es que sea feliz, que crezca bien, que tenga... Que tenga buenos valores. Bueno, pues yo conozco a la madre. La madre es una de las mejores personas que he visto en mi vida. ¿Eh? Y una excelente profesional. Tengo hijo que va a tener muchos valores. Pero ¿y si cometo algún error? Que no, ya estás... Mira, pero es exigente contigo misma. Es que me da mucho miedo no estar a la altura, justo. Pero ¿por qué no vas a estar a la altura? Puedes cometer errores como todo el mundo. Y ya está, pero es lo normal. Lo importante es intentarlo. ¿Sabes qué me da miedo? ¿Qué? Pues que acabes como yo. ¿Y cómo has acabado tú? Pues siendo huérfano muy joven, justo. No pienses eso, María, por favor. Yo no voy a pensar en eso. Me da muchísimo miedo pensar que se pueda quedar solo y que no puede estar ahí para ayudarte. María, 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 tú crees que estás sola, ¿eh? Pero hay mucha gente a tu alrededor que te quiere. No tiene más que levantar la vista y mirar. Y tu hijo... no va a crecer solo.